Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. En medio de la polémica por los indultos, La Moneda entrega su tercera propuesta para Fiscal Nacional. En la derecha hablan de cuerdas separadas. Yo acato los fallos, se indultó a una persona que el sistema declaró culpable, por lo tanto es culpable. Lo dijo en Cooperativa el abogado de Jorge Mateluna. Última encuesta del CEP. Preocupación por la delincuencia y la economía golpea al Ejecutivo. Mateico, Dina, Marcel y Orrego, los políticos mejor evaluados. La PDI, carabineros y las radios entre las instituciones con mayor confianza de la ciudadanía. Tres diputados del oficialismo y dos de oposición revisarán la acusación constitucional del Partido Republicano contra el ministro Giorgio Jackson. Se desató la guerra entre Colo Colo y Lucero. Azul Azul paga histórica deuda de la Corfuch y busca terreno para un estadio. Dina, Marcel y Orrego.